Ponencias y beneficios de los podcast es lo que vamos a ver el día de hoy, así que acompáñame. Negocios en digital 780. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta hablar de los negocios y los negocios puestos en canales digitales. Y hoy estamos un viernes más, viernes, 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 para terminar la semana. Viernes 17 de septiembre del 2021, por fin viernes, para poder descansar, compartir, desconectar con la familia, con los amigos, estar en la naturaleza. Bueno, en fin, hacer lo que cada cual quiera hacer. Y bueno, hoy ya saben, los viernes hablamos del videoblog, los retos, los desafíos, las actividades que hemos tenido dentro de la agencia. Y que pues a la gente le gusta, yo veo que el contenido de los videoblogs este también es muy, muy escuchado. Así que gracias, gracias, porque digamos que es una manera genuina también de aprender, de ver cómo se han solucionado retos y desafíos. Bueno, vamos a entrar a comentarles y claro, no, sin antes invitarles, por favor, a que si saben de este contenido, si va a servir a alguien, pues por favor, compartir, compartir a una persona. Piensa en una persona y a esa persona compártelo, compártelo este contenido adicional de que pues nos encantará que interactúen con nosotros, que nos dejen sus comentarios. Ya saben, cateman.com es las contactar, pueden, tienen un formulario para ello o tienen el WhatsApp o a través de las redes sociales. Ya saben, cateman.com es la red social que ustedes quieran, cateman.com es las LinkedIn, van a ir directamente. Me encantará conectar con todos y cada uno de ustedes, saber qué piensan, temáticas también, proponernos cosas. En fin, si quieren salir también en las entrevistas, pues puede ser. Así que nada, vamos a entrar en materia. Bueno, hoy, este, en esta semana tuve la oportunidad el día martes de presentar una ponencia sobre marca profesional y los beneficios del podcasting a el gremio de periodistas del colegio de periodistas de Tunguragua. Y estuvo el foro lleno, muy contenta, estaba muy y muy entretenida, nos quedamos, había mucha, digamos, dudas, inquietudes sobre estos temas. Y claro, hablando del podcasting, wow, aquí digamos que en el Ecuador está empezando a abrirse, abrir este, esta visión, este nuevo canal, este Inbound Marketing. Ya saben que el podcasting, siempre lo he mencionado, es una estrategia de Inbound Marketing, es un contenido en audio que lo puedes hacer video, si tú quieres también. Pero para generar contenido alineado es lo que siempre decimos, contenido para educar, para apoyar, empoderar a tu potencial cliente, a tu avatar. Ahora ese avatar que ya lo tienes definido, sí, eso por un lado. Por otro lado, pues, este, tuvimos, les cuento, ya tenemos dentro de la web, nuestro WhatsApp es un teléfono de los Estados Unidos. Que claro, esto nos hace justamente internacionalizar, que ya lo estamos haciendo, pero queremos hacerlo de manera correcta con un canal, con, bueno, justamente por el tema de ya implementar la pasarela de pago internacional, que lo vamos a hacer con Stripe, ya hemos puesto este teléfono. Así que aquí las personas que vayan a katiaman.com y vayan en la esquina inferior derecha, va a estar ese loguito, ese globito de WhatsApp, ese va a ser un número internacional de los Estados Unidos. Pues, bueno, ¿qué más? Hemos recibido llamadas de potenciales clientes y realmente he tenido, de hecho, esto es lo bonito, sentir que cuando estás generando, estás aportando día a día con constancia, con pasión las cosas. Hay veces que, hay días que parece que, parece que estás sembrando en el viento, como decía, ¿no? Pero no, no es así, para nada. Cuando recibes llamadas de gente valiosa, la cual tú admiras, tú respetas por su experiencia, por su, toda su trayectoria. Esto me pasó, no les voy a decir el nombre de la persona, pero es una persona que yo le conocía hace muchos años atrás, una experta en el área de recursos humanos, que tuvo la gentileza de llamarme y comentarme, este, pues, que estaba interesada en lanzar su marca profesional, ¿sí? Y, bueno, al final, luego a un par de días, ella se había puesto a revisar parte de nuestros contenidos y había encontrado una entrevista que nos, que me hizo mi querida Linda Romero, desde aquí un fuerte abrazo, sobre historias de inspiración. Y decía, wow, me caló tu mensaje, Katia, me gustó mucho, quiero que tú me apoyes, quiero que veamos en un futuro para lanzar esto. Entonces, es, es motivante, digamos que es la gasolina que necesitamos escuchar que nuestra propuesta, lo que estamos haciendo, gusta, gusta y lo ven con profesionalismo. Ven en nosotros ese aliado estratégico para apoyarles en la parte digital. Así que encantados de la vida, ¿sí? Y, bueno, y esto forma parte de ya ingresar, ya saben, en nuestro CRM para hacerle seguimiento respectivo. De hecho, ustedes ya saben que todas las semanas hacemos gestión de nuestros potenciales clientes, haciéndole un seguimiento, mandándoles más información de valor. Entonces, súper, súper relevante. ¿Qué otra cosa más? Pues, bueno, este, en la fase de entrevistas tuvimos entrevista a Lucas Glutzmann, que es el Business Development Management de locales, una pasarela de pagos, que él va a hablar justamente cómo poder escoger una pasarela de pagos, cómo saber si es que efectivamente es la correcta. Y, pues, con María Fernanda Sandoval, especialista en talento humano, quien nos habla sobre la grafología de los negocios. Son valiosas entrevistas, así que les invito a que escuchen hasta el final, porque nuestros invitados nos aportan muchísimo, muchísimo valor. Me interesó muchísimo este tema de la grafología. En realidad, bueno, sabía de qué consistía, pero cómo lo podríamos aplicar a los negocios. Puede ser una herramienta muy útil a la hora de escoger tu colaborador, tu potencial socio, ¿sí? Bueno, también reuniones constantes y gestiones con nuestros clientes, a los cuales queremos y valoramos mucho. Y justo ese es el objetivo nuestro, el apalancarles en las estrategias digitales para que puedan darse a conocer. Así que muy, muy contentos con estas reuniones que nos tienen a tope. Y eso por un lado. Por otro, bueno, todo esto, como les digo, y siempre no me cansaré, a través de la constancia de mi equipo, que es vital para el crecimiento. Muchas gracias a Rommel, que es mi esposo, Diego, mi hijo y María José, que son parte de la agencia y que, pues, sin su apoyo esto no sería. Así que, bueno, me despido este muy cortito contándoles todas estas actividades que hemos tenido. Han sido actividades muy, muy retantes. De hecho, les comento que la semana anterior esto no les dije, pero estaba con un dolor terrible en la, en los hombros. Y era por, digamos, del estrés que uno mismo se acumula, decir, ay, caramba, tengo los retos, sí lo voy a, lo quiero conseguir. ¿Será que me queda grande? Algún momento, una mentira la escuchaba. A veces siento que me queda grande el puesto, pero no. Y la respiración, aplicando lo que nos dijo también, este, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Ricardo Williams sobre la respiración. Les invito, cuando estén ustedes estresados, ¿qué nos pasa? Yo ya lo superé. Solo quiero decir que a ratos, sí, un momentito, me estreso muy poquito y, bueno, vuelvo nuevamente a mi meditación, a la respiración profunda, a enchar ese abdomen, a en serio, a conectarse, a vivir el presente, a dar gracias por lo que tienen. Y con eso nos despedimos. Que tengan un maravilloso viernes y nos vemos y nos escuchamos el día lunes. Bye, bye. Chau.